¡Largaron el premio Pronteadora! Sale a sala delantera el 4, saca ventaja sobre el 1, abierta carga el 9. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Por dentro el número 9, pequeña ventaja sobre el 13 que la viene emparejando. Pasa a comandar más abierta, insiste el 16. Gana terreno el 14, más abierta lo viene haciendo el 11. Pasan por la señal de los 1000 metros. Con lucha en la vanguardia, abierta el 16. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 13, se arrima el 14. Más abierta carga el 11, por dentro se viene desempeñando el 9 en línea con el 10. Gana terreno el 15, pasan por la señal de los 800 metros. Continúa la lucha en la vanguardia, cabiza, cabiza por dentro el 16. Más abierta el 14, las competidoras se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 14, saca ventaja sobre el 16. Más abierta, insiste el 11. La cuarta posición para el 10. Desde el fondo carga el 1. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. 14 como puntera en señal de camino. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 11. Al pescuezo por dentro viene avanzando el 10. Más abierta viene descontando el 1. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 14. Va estirando la ventaja. 50 metros finales. Se va a imponer el 14. Con apreciable ventaja sobre el 10, el 11, el 1. Y cruzaron el disco.